amigos amigas aquí su amiga en algún lugar del mundo le manda lluvias de bendiciones donde quiera que usted se encuentre a cuántas de ustedes les encanta viajar salir ir a visitar a su familia el salvador tal vez a otro país y pues tiene que comprar sus boletos tener una aerolínea en la cual pues usted va confiada que va pues sin ningún problema pero últimamente hemos visto una serie de quejas una serie de problemas una serie de vídeos que hemos estado viendo de la aerolínea avianca yo en lo personal les voy a decir yo en lo personal hace más de un año ustedes saben que fui al salvador por unos días usé esa aerolínea que a la verdad cuando yo ya estaba pues por pesar mis maletas mandarlas al al check in ok chequeando mis maletas una maleta llevaba una una libra extra ok para serles sincera yo no pensé que pues fuera un gran problema así de bárbaro son esa aerolínea de avianca 185 dólares americanos querían cobrarme ellos con esa por esa por esa librita extra ok yo hablé con la chica muy pedante bien ella bien grosera me dijo que si quiere usted poner quejas tiene que hablar con el manager ok le dije puedes llamarlo llegó el manager sin ni siquiera dejarme hablar este hombre me dijo señora son 185 lo que usted tiene que pagar del sobrepeso y da sed no me dejó ni ni decirle mire este puede pasar mi maleta o que podemos hacer nada solamente me dijo son 185 y ya y si no le parece hágase un lado así me dijo y si no le parece hágase un lado que pues la línea está larga y tengo que tenemos que ver los otros clientes también así de pesado ese hombre gerente en el salvador me habló entonces pues yo obviamente pues yo obviamente molesta le dije que pues que no iba a pagar esa libra extra y pues que era demasiado dinero eso es demasiado dinero 185 dólares por una libra extra díganme ustedes de dónde sacan estas cifras estas personas bueno lo que hice fue sacar esa libra extra meterla en mi cartera de mano y pues así pasé mi maleta pero estas personas no tienen un buen training ok un buen entrenamiento de cómo tratar a los clientes de qué opción les pueden dar y esos precios yo quiero saber de dónde sacan esos precios yo en lo personal me gustaría saber de dónde es que sacan esta barbaridad de precio de multa bueno ahorita amigas déjenme mostrarles el vídeo que está pues ahorita en las redes sociales que se está dando un caso peor que el de una libra extra mire usted y si puedo porque ustedes han prohibido que me que nosotros con mi familia nos vayamos ustedes con nosotros han prohibido que nos vayamos a porque quieren cobrar dos mil quinientos dólares de dónde si yo ya pagué mis boletos y mire han detenido al niño mire cómo está venir desde canadá a desde canadá somos canadienses y nos han tratado como basura nosotros ya pagamos los boletos pagamos los boletos y todo está pagado pues si no te gusta no seas sinvergüenza porque tú eres la que has hecho todo tú borraste todo por tal de que yo nosotros no nos fuéramos y te lo estoy diciendo en tu cara te lo estoy diciendo en tu cara y te voy a demandar a ti y a ti porque por ustedes mi niño ahorita va a quedarse sin irse para el par de viaje y va a sufrir a si a él le llega a pasar algo en la responsabilidad 100% de ustedes de ustedes porque yo pagué mi boleto aquí tengo los pases de abordar pagué la hasta las maletas he pagado todo ustedes no me pueden decir que no he pagado comprueben sinvergüenzas descarados que ni siquiera quieren este chequear bien todo desde que venimos nos han dicho que ya estaban las maletas en el avión y porque dicen que no porque se hacen las dundas la que no quieren voltear a ver porque saben lo que han hecho aunque no le guste que uno le diga las cosas no customer service and i told you that is the problem for you company because i pay the money i pay the ticket i pay the login i pay everything you see the baby 11 months and no leaving allowed to go in why it's only because you need it i need it you tell me can either pay two thousand five hundred dollars that's is crazy you get it call call the security call everything you know like it to turn like that but this is the problem because you know allow to give me access and i pay everything i pay more than six thousand dollars for my ticket i came from canada to el salvador y en gira se stock my travel esta aerolínea está haciendo mucho de qué hablar y pues el servicio que estas personas están ofreciendo está terrible así es que aquí yo ya les aviso que si usted va a viajar no vaya a hacer reservación con avianca ok no haga reservación con esta aerolínea pues le van a dar un servicio terrible yo en lo personal no voy a tomar ningún viaje con esta aerolínea y ya le dije a mis primas allá en australia ya le dije a mí a mi prima aquí en los ángeles de que pues no vayan a tomar avión con esta aerolínea pues se está dando un terrible servicio bueno amigas aquí dejo este vídeo solamente pues para avisarle que si usted va a ir a algún lado no tome avianca ok nos vemos en otro vídeo chao